Que tal amigos de Atomix, bienvenidos a un nuevo gameplay, en esta ocasión les presentamos Tokyo Mirage Sessions FE Encore Estoy muy muy contento amigos porque es gameplay de RPG, ya saben que a mi los RPG son mi debilidad Y la verdad es que me lo he estado pasando increíble con este juego que les voy a mostrar el día de hoy Del cual les voy a contar su historia, les voy a platicar de que va, de si les conviene o no entrarle Dependiendo de su nivel de experiencia con este tipo de juegos, con RPGs, etc, etc Les habla DefyC, vamos a jugar esta nueva versión de Tokyo Mirage Sessions Juego originalmente lanzado para el Wii U en 2016, si no mal recuerdo Como una exclusiva del Wii U y es una colaboración especial entre Atlus y Nintendo Oigan, mientras les voy platicando, pues ahorita nos encontramos aquí, como pueden ver En los headquarters de Fortuna Entertainment, que es, digamos, una productora de espectáculos en Japón Pero, que secretamente también se dedica a combatir unos seres conocidos como los Mirage Que son unos seres como fantasmagóricos que están invadiendo nuestro mundo Sí, la historia está medio extraña, aquí como pueden ver estoy controlando a Itsuki O Itsuki, quien es el protagonista del juego y quien se ve envuelto en todo esto por obra de la casualidad Aquí en la oficina podemos hacer algunas cosas, podemos platicar con algunos miembros de Fortuna Como aquí la señorita Maiko, que pues es como, digamos que es como nuestra jefa Es como la coordinadora ahí de todas nuestras operaciones y todo el asunto Ella muy bonita, es un juego, saben, les voy diciendo, pues sí es waifu de game Es mona china de game, este, para que se vayan preparando Acá, pues está la bellísima Tsubasa, que es una, es miembra de, es también miembro de Fortuna Y ella sí es, este, pues parte de nuestro equipo Es un personaje muy, muy importante para la historia Acá puedes ver, miren, acá está chido porque puedes ver, este Puedes tocar alguna de la música, este, del juego Puedes, este, sacar algunos trofeos Puedes ver las cinemáticas, porque todas las cinemáticas están, este Miren, por ejemplo, si pongo Esta es la, según yo, este es la, la, el intro del juego Sí, así empieza la, la historia del juego Acá puedes ver estas cinemáticas en anime Eh, que están muy, muy bonitas ¿Esta saben qué la voy a quitar? Porque, este sí es mi spoiler, déjenme, les pongo Ajá, el opening Miren, y todas las partes importantes del Todas las partes importantes del juego De la historia del juego Pues están ilustradas con esta, eh, con estas, este Con estas cinemáticas dibujadas a mano Y animadas, este, pues como, como, como cualquier anime Moderno japonés Que están, pues preciosísimas Están muy, muy bonitas Y la verdad es que En tema de, en tema De presentación y artístico Creo que Tokyo Mirage es una, es una maravilla Y, de verdad, si les gusta el anime Si les gustan las monas chinas Y todo eso Ya nada más por eso Creo que Creo que Tokyo Mirage Eh, vale la pena Y es un juego que además, pues Toca temas que no solemos ver Dentro de los juegos Como, pues el tema de la industria Del entretenimiento En, específicamente en Japón, ¿no? Toda esta onda de las De las y los idols Y, y cómo es que en Japón Ven a estos artistas Y estas superestrellas Este, es muy, muy interesante Pero, pues esta es una probadita Muchachos, así de, de cómo se ven Algunas de las cinemáticas del juego Eh, les decía Aquí estamos en la, en la base De, de, de operaciones De la, de la asociación A la que pertenecemos Él es, este, él es Touma Es como el mejor amigo de Itzky También parte importante De nuestro, de nuestro equipo Acá tenemos este cuarto especial Y en este cuarto especial Muchachos, miren Acá, eh Acá podemos convivir Con los Mirage Que los Mirage Básicamente Y para no hacerles el cuento Tan largo Son personas O sea Y personas me refiero a A estos seres De la serie de Persona Porque Tokyo Mirage Sessions Es básicamente Es un persona Tal cual es un Shin Megami Tensei Persona Eh Pero como entry level Como sencillito Como compactado En muchas áreas Y no tan complejo Como los juegos de Persona Eh Y Y Y justamente Todo un montón de elementos Uno de ellos Es que Eh Para pelear Nosotros usamos Estos seres Que se llaman Mirage Que básicamente Se mezclan con los personajes Este es el Mirage De Itzky Que es Chrome De Fire Emblem Porque Pues Tokyo Mirage Sessions Hashtag F.E El F.E Es de Fire Emblem Es un crossover Básicamente entre Básicamente Entre la serie de Persona Y Y de Y de Fire Emblem Y esto curiosamente Fue una iniciativa de Nintendo De un ejecutivo de Nintendo Un productor de Nintendo Uno de los productores de Fire Emblem Se le ocurrió que sería una gran idea Eh Se le ocurrió en su momento Eh Que sería una gran idea Ser un crossover entre Entre Atlus y Fire Emblem Se le propone a Atlus Y Atlus Estaba medio incrédulo Y al final llegan a una A un acuerdo Y dicen Bueno sí Pero va a ser más bien como un Persona No va a ser un juego táctico ¿No? Como lo es Fire Emblem Pero Es un juego con muchos elementos De Fire Emblem El primero es esta versión de Chrome Versión como Mirage Miren que podemos hablar con Este Con él Eh Y sí Así Así es como funciona Estos seres como que se mezclan Con nosotros en los mundos Estos paralelos En los portales Estos que abrimos Que son los calabozos Eh Para Para ayudarnos a combatir A A los otros Mirage ¿No? Que son estos seres fantasmagóricos Que se están colando en el mundo Y que están haciendo Que la gente desaparezca Entonces nosotros Pertenecemos como esta fuerza Que está intentando evitar esto Miren por ejemplo Acá está Cain O Cain Que es el Que es el de Touma Es el Es el Mirage de Touma Y ella es Este Este Kaeda O Saeda Que es la Mirage De De Subasa Entonces este Muy bonita ella Y acá tenemos a Tiki Otro personaje de Fire Emblem Que Tiki es como un Mirage Especial Es un Mirage Que Que está como viendo Todo desde este ambiente O sea no es un Mirage Que pertenezca a un humano Tal cual Y ella nos ayuda A A mejorarnos en algunas cosas Miren por ejemplo Les enseño Esto de Carnage Unity Es un ritual Ellos le llaman Que es un ritual Que es básicamente Para crear una nueva arma Lo cool de este De este juego Lo Más bien lo accesible De Tokyo Mirage Es que Es que no es un juego Que se complica demasiado O sea Nuestro personaje Solo porta un arma principal Tiene diferentes skills Y habilidades Si Pero solo tiene Un arma principal Por ejemplo Acá Chrome Maneja diferentes tipos De espadas Como pueden ver Acá ya tengo desbloqueada La segunda Esto por cierto Es un Es un save file Más o menos Como 2-3 horas In game Tenía planeado Yo ya llevo unas 20 En realidad con el juego Tenía planeado enseñarles Un Un perfil Más bien un save file Muchísimo más avanzado Que eran como 12 horas In game Más o menos Pero creo que Este ilustra mejor Esta parte en la que estoy Específicamente Ilustra mejor Lo que es el juego Les voy a ir explicando Poco a poco muchachos Para que no se me abrumen Y no se me aloquen Porque Sé que muchos de estos videos Los ven un montón de personas Que Quieren evaluar Si es o no Para ellos Sobre todo gente Que no suele jugar RPGs Sé que muchos usan Estos videos para eso Entonces quiero irme Como no tan rápido Aunque nos toma un poquito Más de tiempo este video No hay bronca Sí Como les decía Miren Acá por ejemplo Es de crear armas Para crear estas armas Necesitas Necesitas Ítems Y almas De otros Mirage Por ejemplo Para crear esta Iron Sword Necesitaba un Blob Force Que es como un alma Del Blob Que es un enemigo Y ¿Cómo se llama? Cuatro de estos son Holy Temptation Y una Star Prestige Esas son Son ítems Que vas encontrando Dentro del juego Entonces para ¿Cómo se llama? Para subir a la siguiente arma Necesito No me han dicho acá Exactamente Que necesito Porque necesito Subir de nivel Antes de que se me desbloque esta Y ya poderla crear Cada personaje O cada miembro Cada Mirage Cada miembro De nuestra Party Tiene su propia arma Pero es muy simple Y te avisan El juego La verdad es que Tiene interfaces muy buenas Y un lenguaje muy claro Entonces te avisan Cuando Oye ya tienes Para desbloquear Una nueva arma Y ya vienes acá Con Tiki Y ella hace el ritual Para desbloquear El arma respectiva A ver si nos sale No creo A ver si nos sale Pero para ver Que vean como se desbloquean Y además Ah no miren Todavía no se Se obtiene Pero Perdón Aún no se desbloquea La otra opción Porque Tiki además Este Nos ayudó con otro ritual Que es para Ponerle perks A nuestros personajes Hablando de eso Amigos Miren Me voy a ir para acá Me voy a ir para Acá en el menú Acá podemos ver A los miembros Tanto de nuestra Party Como de Como de Fortuna Aquí vemos a Maiko que es la Presidente de Fortuna Pero por ejemplo Si yo selecciono aquí A Itzuki Acá lo podemos ver En su forma Ya de pelea Esta forma Que trae él Es como una combinación Entre él Y Chrome Entonces eso está interesante Y además Ahí podemos ver Todos sus stats A que son resistentes Y a que no Eso se los voy a ir explicando Un poquito más Cuando entremos en combate Y además Tenemos estos skills Que son estas habilidades Que pueden ver arriba A la izquierda Que es un poder de electricidad Uno de espada Y uno que es como de soporte Que este por ejemplo Sube las defensas De todos los miembros De mi party Durante tres turnos Y además Los session skills Ahorita les explico De los session skills Los passive skills Son perks Tal cual permanentes Por ejemplo Este nos sube El STR Por dos Entonces estas son Son habilidades pasivas O sea que siempre Trae equipada el personaje Y además Tenemos Estos extra skills Que son como poderes especiales Que también Es otra unidad Porque por ejemplo Estos skills Consumen una unidad Que se llama EP Y los extra skills Consumen una unidad Que se llama SP Los EP son magic points Tal cual Como en cualquier RPG Y los SP Si son special points Que se van recargando Conforme vamos peleando Los session skills Ahorita que entre en combate Los van a ver en acción Pero básicamente Son estos ataques En cadena Muy propios De la serie de personas Que se ejecutan Cuando le damos Le damos con algún tipo De ataque a un enemigo Al que es débil O sea por ejemplo Si un enemigo es débil Al fuego Y atacamos con fuego Podemos desencadenar Un session skills Para que se desencadene Un session skills Tenemos que tener Un personaje Que tenga Un session skill Que sea acorde Al elemento Con el que atacamos Por ejemplo Si alguien ataca Con espada Por ejemplo En este caso Si uno de mis compañeros Ataca con espada Y el enemigo Es débil espada Entonces Itsuki Entra con Con Su session skill Para hacer Otro ataque adicional Al enemigo Sé que suena Un poco enredado Pero ahorita Lo van a ver En funcionamiento De manera más simple En lo que es El combate Y justo A eso voy Voy a entrar A lo que técnicamente Es el segundo Es el segundo Este Calabozo Por así decirlo Antes voy a explorar Un poquito De Shibuya Porque el juego El juego es súper japonés Estas vending machines Son importantes Porque Este Te venden bebidas Y estas bebidas Te recargan por completo La vida Y los EPs De tus personajes Es básicamente Como si te quedaras A dormir En un este En un hotel En cualquier otro RPG Pero además Te suben Este Algunos stats Por ejemplo Si compro un Thirsty Por ejemplo Este Además de subirme Ahí dice que Se sanó toda Mi 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 party Se subió Se subió mi suerte Entonces este Ahí está Cool Siempre que vayan A entrar a un A un nuevo Dungeon Es importante Que vengan para acá Oigan Pero vámonos saliendo Ya para explorar Un poquito De Pues Voy a explorar Esta área Que es como La primera área Importante En la que estás Y es una área Muy importante Para el juego Que es Shibuya Y Shibuya Me imagino que muchos De ustedes saben Y seguramente Tal vez hasta reconozcan Este mapa Que estamos viendo Porque es el centro De Tokio Es el mero corazón De Tokio Shibuya es un centro Comercial Es un distrito Comercial Muy muy importante En Tokio Está el cruce El famoso Este cruce Muy muy grande Ahí de Tokio Que hemos visto En un montón De películas Y de Y de series Este Y miren Acá Acá ya estamos En la calle Acá nos están dando Como un pequeño Vistazo Todo lo que es Shibuya Me encanta La extracción De los NPCs No importantes Que son como Estas sombras De colores Con estos NPCs No podemos hablar Y la verdad Se me hace Una solución Muy elegante Para decirte Pues estos Si son NPCs Y está poblada Esta zona Pero no es como Que sean Personas O personajes Importantes Para la historia Y ustedes Si se ponen A pensar Sobre todo Cuando van A un lugar Este Con mucha gente Pues si sueles Ver O sea No te andas Fijando en las Otras personas Entonces si las ves Como sombras Como que Hay una persona Pero la verdad Es que no me importa Ni como se vean Ni que hagan Entonces Creo que es una Muy bonita extracción Acá tienes un celular Con este celular Pues es un montón De interacción Con los demás personajes Por ejemplo Acá Tsubasa Me está diciendo Vamos a tomar Nuestra primera Nuestra primera Nuestra primera Nuestra primera Sesión de entrenamiento Con Este Para convertirse En idol Porque Tsubasa Uno de sus sueños Es convertirse En idol Y supuestamente Parte de la fuerza Que sacan Para controlar Los Mirage Porque las personas Que controlan A los Mirage Se llaman Mirage Masters Se supone Que lo sacan Como de su talento Artístico Está medio Mafufa Toda la historia Y todo Este Muchas de las Justificaciones Que tiene el juego Para meternos En este mundo De los espectáculos Y de Y de todo este asunto Pero Pero en realidad Este Funciona Funciona Quiero Quiero explorar Un poquito Acá de De Shibuya Para que vean Como funciona Aquí podemos Hacer varias cosas Por ejemplo Y vean Que bonito Está el arte Y toda la representación De esta zona Quienes Quienes han tenido La oportunidad De ir Estarán de acuerdo Conmigo Que puta De verdad Te hace sentir O sea La representación De este juego Te hace sentir Casi ahí Miren Acá Vamos a cruzar No es como que puedas Andar corriendo libre La verdad Es que son Al igual que Los juegos de Persona Y los Shin Megami Son Son Juegos Muy pasilludos Muy donjon Crolescos Saben En los que tienes que En los que son pasillos Muy bien definidos Tanto en los donjon Como en estas áreas Pero vean el detalle De las tiendas Y de Y de las banquetas Y de todo Está precioso El arte A mi el arte Del juego Me parece Me parece Fabuloso Técnicamente Digo vamos Vamos primero a entrar Ahorita les platico Acá puedes comprar Algo de Algunos ítems Como de joyería Estos ítems Por supuesto Te sirven para mejorar Algunos de estos stats Por ejemplo Vamos comprando Por acá Un anillito nuevo Para Itzky Que este nos sube El STR Y este la magia Vamos subiéndole El mag Cuesta 7500 Solo vamos a poder Comprar uno Porque necesito Comprar ítems Es muy importante Siempre llevar Ir bien surtido De ítems A las misiones Entonces Si lo equipamos Y pues es como Cualquier ítem En un RPG Que te sube Que te sube Algunos stats Este Técnicamente El juego fue mejorado De su versión De Wii U Esta versión Corre a 1080p Nativo En el dock Y 720p En el modo portátil Portátil Se ve precioso Y la verdad es que En tele También se ve Muy muy bien El juego La verdad es que Técnicamente El juego está Muy muy bien hecho La verdad Vamos a la Conbini Store A comprar Este Pociones Y esas cosas Para que no nos vayan A agarrar Ahí la baboxa Entonces También Algo que vi Yo no tuve La oportunidad De jugar El de Wii U De hecho Michael fue el que Hizo la reseña De Encore Tanto del De Wii U Original Como esta nueva versión De Switch Michael fue el que Tuvo la oportunidad De reseñarlo Acá para Atomics Entonces chequen Sus reseñas De ambos juegos Y Pues técnicamente Mejoró bastante Los tiempos de carga Por ahí vi Aquí en Ejijo Marta Ahí con un Mr. Fratz De De mascota Los tiempos de carga Se redujeron Enorme Enormemente Enormemente Ahorita les platico También un poquito De lo nuevo Que trae El juego Respecto A su versión Original Vean Es que neta Pinches Combinistore Así son Tal cual Los Lawson Y los 7-Eleven En Japón Tal cual Y me encanta Todo el detalle Que tienen Los productos Y todo esto Todo esto Es muy persona ¿Saben? Es muy muy persona Acá con esta señorita Le vamos a comprar Este Algunas cosillas Que nos hacen falta Por ejemplo El Subdrink Vamos a comprarle Un par Este es para subirnos Vida También el Energy Drink Está un poquito caro Entonces vamos a comprarle Nomás dos Este el Curry Es muy muy importante Porque es para revivir Enemigos caídos Y por ejemplo Esto que se llama Dart Es pues un tipo De arma De daño Que lo puedes usar Como ítem Con un personaje Que no tenga Específicamente Esa arma O ese tipo de daño Entonces Este interesante Este Este es para curar Este veneno También Vamos a llevar uno Ya nos quedamos sin lana Ustedes gasten Amigos Nunca ahorren en los juegos Sobre todo en los RPGs El dinero es para eso Para comprar Este Para comprar Para comprar ítems Muchachos Ahí está Ya vamos bien surtiditos Y ahora sí Vámonos A lo del ensayo Y ahí Este Como es un poquito De historia y pasivo Pues les puedo platicar más Repito Aquí vamos a hacer Vamos a entrar Al menos vamos a entrar No me va a dar tiempo De acabarlo Pero al menos vamos a entrar A lo que podría ser considerado El segundo dungeon Del juego Vámonos a dar la vuelta Por acá Para que Alcancen a ver El resto de De esta representación Muy muy bonita De Shibuya Normalmente hay más gente Vean estos callejones Aquí por aquí Tiendas de juegos clásicos No mamen Acá hay un cafecito En el que se pueden venir a sentar Y también suben sus stats Y toda la cosa Muy muy sencillo Esos símbolos que ven En el minimapa De un Esta señalética De un monito corriendo Es para abrir el mapa E irte a otra zona Son zonas predeterminadas No es un juego de mundo abierto Ni mucho menos Este Vamos a cruzar Otras por aquí Porque tenemos que ir para acá A nuestro primer ensayo Le voy a adelantar A los diálogos Porque no tiene mucho caso Oigan Algo importante Que creo que vale la pena Mucho anotar Es que El juego Solo viene Con textos en inglés Amigos No viene absolutamente Con nada en español Y de hecho Las voces también Solo vienen en japonés O sea El juego solo te da la opción De jugarlo en japonés Con títulos en inglés Con texto en inglés Entonces creo que Creo que Este Si es algo que ustedes deben De tener muy en cuenta Porque Pues ahora Este Pues no Lo que nos toca ver Que siempre nos preguntan Si los juegos vienen en español Y eso No Este juego no viene De ninguna manera en español Aunque pongan su switch Investigué muchachos Eso si me percaté Este Lo corroboré Con varias fuentes No importa que pongan El switch en español El juego Les va a salir Con títulos en inglés Y voces en japonés Si usted No habla inglés No va a poder No va a poder jugar O sea No se puede O sea Un RPG Que no entiendas el idioma Ustedes lo entenderán Perfectamente Este No se puede O sea No hay manera Este es Barry Que es un Este es un gringo Barry en realidad Es un personaje gringo O sea Se supone que es gringo Es un ex rockero gringo Que ahora está Que ahora está ahí Metido en la industria Del Del este Del entretenimiento En Japón Pero es bien fanboy Le encantan los videojuegos Y es fan No me acuerdo De que otro De que otro grupo Y dice Ah me voy a comprar La edición de colección Y no se que Y el juego Tiene mucho De esta burla Muy amistosa Para nada es hostil Y como Michael Nos platicaba en el podcast No hay como una crítica hostil Hacia la industria Del entretenimiento En Japón Pero si hay como burlas Hay burlas a los otakus A los fanboys A un montón de cosas Es este Es bastante Curioso E interesante Ahí ya nos Ya nos regañó Bien cabrón Este señor Acá yo le voy a adelantar Un poquito Para Pues empezarles a enseñar El combate Muchachos Porque ya llevamos Un ratín de gameplay Y no les he enseñado El combate Es que Pues Es un RPG A pesar de ser un RPG Sencillo Y a mi me ha sorprendido Muchísimo Lo mucho Que se lo recomendaría A alguien Que le quiera entrar A la serie de persona Porque repito No es que tenga Liga con personas Saben No es que Tenga que ver Con la historia De ninguno De los personas Ni del 3 Ni del 4 Ni del 5 Ni evidentemente Ninguno de los Pasados O de algún Shin Megami Tensei No Pero es toda La fórmula Es como un Entry level Por así decirlo Es como un nivel De entrada Para la serie De persona Entonces A mi si me ha sorprendido Mucho Que con lo que he estado Jugando Y lo mucho Que lo he estado Ella es Kiria Es una idol Ella ya es como Una idol Consagrada Que A quien Pues vamos Conociendo muchísimo Más de ella Poco a poco Conforme Vamos progresando En el juego Entonces les decía Que a mi me ha sorprendido Mucho Que les recomendaría A alguien Que justamente Quiere entrar A la serie De persona Por Este Miren ahí nos dio Boletos para su Concierto Al cual Vamos a ir Por cierto Lo mucho Que se le recomendara A alguien Que no está Tan experimentado En RPG Y que además Quiere entrar A persona Que quiere Quiere saber Cómo funciona Todo esto Porque es mucho La fórmula De persona Y la base De persona Pero De manera Como muy simplificada Y sin mucha De la presión De persona Saben Porque persona Pues recordemos Es un juego En el que tú Tienes que aprovechar Bien tus días Y tu tiempo Entonces Y es muy importante Eso para poder Salir adelante Aquí la neta Es que no Aquí la neta Es que es un juego En el que Te puedes tú Ir con tu propio ritmo Te puedes ir Con muchísima calma Puedes hacer Side missions Y después O sea Te puedes olvidar Un ratote De la historia Y después regresar Entonces Es un juego En el que no hay Mucha presión Saben En el que En el que Te va llevando Muy de la mano En el que el combate También es como Muy Muy entendible ¿No? No hay tanto problema Con muchas de las De las De las mecánicas Del juego Son bastante simples Aquí tengo que ir A Según yo Al concierto No Acabo de estar Subasa ¿No? Esperando a que le demos Su boleto Ahí está Ahorita ya arranca No se preocupen Muchichos Que nos metan Al segundo Al segundo Dungeon Digo que segundo Porque al principio Del juego Pasas uno Como de introducción Pero pues La verdad es que A pesar de ser Como un dungeon Chiquito Si es un Este Si es un Este ¿Cómo se llama? Si O sea Si es un Calabozo Tal cual ¿No? Muy interesante Y vean Vean aquí Las cinemáticas Las voy a dejar Un poquito La cinemática Del concierto Que está Verguísima Este Y si La estructura Del juego Es básicamente Así ¿No? Que Tienes como Estos intermedios Y si les llaman Por momentos Intermissions Este En el que Te exploras Te equipas Puedes platicar Con NPCs Puedes hacer Side missions Repito Ahorita todavía No están abiertas Las side missions Ni nada Pero Pero tiene Tiene eso Y ya para avanzar En la historia Pues es pasar Estos Estos dungeon Que son Son laberintos En los que Hay que resolver Algunos puzzles En los que Evidentemente Hay que combatir Subjefes Y jefes Entonces Así funciona Más o menos El juego Vean Vean que bonito Que esto Creo que ya lo voy a Tener que quitar Amigos Porque me da miedo Que a YouTube No le vaya a aparecer Que estemos poniendo Estas secciones Entonces La vamos a skipear Ya ustedes La podrán Disfrutar Cuando Cuando lo jueguen Si es que así Deciden hacerlo Este Y ahí dices Oye Pero estaba De noche En la cinemática Y ahorita Está de día Esto no tiene caso Que lo vean Algo también Importante Que hay que mencionar Es que Esta es la versión Que se censuró Amigos Es importante Decirlo La verdad es que No sé bien Ni que le censuraron Ha de haber sido El tamaño De las chichis De las monas O algo por el estilo Le han de haber censurado Aquí en América Y que hubo muchas quejas Desde la versión De Wii U Que Nintendo De América Decidió Decidió hacer Esta censura Decidió hacer Esta censura Y que al final Este Se trasladó A A esta versión En core De Switch Esta versión ya mejorada De Switch O sea Esta es la versión También censurada Que repito Tengo entendido Que no es como Que le hayan cortado Parte de la historia Ni Ni mucho menos Tan solo Creo que fue un tema De tamaño chichal Que como pueden ver Todas están muy bien equipadas Y todo es muy Todo es muy De este pedo De la waifu Y de la mona De la mona china Como nosotros le decimos De la cual tenemos Miren Aquí ya empezó El ataque de los Mirage En pleno Shibuya En el que Los Mirage Lo que hacen Es como que Le quieren extraer El alma A los humanos Para ellas usarlo Y digamos que Como que Antes de Porque supuestamente Si pueden matar gente Como que los cansan Como que cansan Con quienes entran En contacto Miren Esta es la versión Como de pelea De Kiria Esta idol Que es también parte De Fortuna De la organización En la que estamos Entonces Justo como en la serie De persona Todos los Este Todos los personajes Además de tener Su versión normal Su versión humana Tienen como Tienen como su versión De superhéroe Por así decirlo Como Como el personaje Principal de persona Y Joker Que es pues Que el es un estudiante Promedio De preparatoria japonesa Y Y cuando entra A estos mundos Paralelos Se convierte en Joker Así igual 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 Tal cual Cada uno de los personajes Tiene su Su versión Como superhéroe Por así decirlo Aquí no les voy a decir Quien es esa señorita Porque es parte También importante De la historia Y ella se metió A las Idol Spheres Le llaman Que son estas Como portales A A estos mundos Paralelos De los Mirage Ahí te dicen Si Me estoy muriendo Y tienen que ayudarme Si ya 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 Aquí ya quiero Ya quiero empezar Les a enseñar Pues lo que es La mera carnita Del juego Que es el combate Y todo eso Acabamos Para acá Y aquí entramos Si Oigan También algo Muy importante Que ahorita Justamente Lo voy a hacer Es Graben Salven Su juego Porque Este El juego No tiene nada Autosave Y si te llegan A matar Si te llegan A matar Este O sea El juego Se resetea Te mandan Al título Del juego A la pantalla De inicio Del juego Y tienes que Lodear O sea Es Donde llegaste O sea Si te matan Es te mandan A donde hiciste Tu último Save Lo bueno Es que puedes Puedes grabar Casi en cualquier lado Entonces Este Eso está bien Por un lado Pero por el otro Este Pues está peligroso Y yo A mi ya me pasó Que perdí como una hora Y media de juego La neta si me dio Bastante coraje Por no grabar Porque me estaba avanzando Yo muy bien La neta se me fue El pedo de grabar Y de la nada Me topé con un enemigo Este Muchísimo más fuerte Sin querer Y me partió Me partió mi madre Miren Pero entonces Justamente Vamos a grabar Esto si está Un poquito incómodo Y la verdad Es que creo que Si se le debió Haber implementado Un autosave Este Acá Si se le debió Haber implementado Un autosave Al juego Porque si está Un poquito incómodo Abrir menú Irte a sistema Save Escoger el archivo En el que vas a grabar Etcétera Entonces Creo yo que por tema De quality of life Si se debió haber Si se le hubiera puesto Un autosave La verdad es que No tiene nada de malo Y no le reduce En nada La dificultad del juego Entiendo que otros juegos Como los Resident Evil Clásicos Por ejemplo Si el tema de grabar Era una mecánica Propia de juego Pero Este Acá la neta No le veo sentido Oigan Los Los este Los calabozos Que ya estamos dentro de uno Justamente Y allá abajo Allá a lo lejos Vemos un mirage Que son estas representaciones Como fantasmagóricas Tiene estos portales Y en estos portales Pues te puedes Justamente Teletransportar A otras zonas Del calabozo Porque Es muy muy complicado Pasar uno De una sola pasada Normalmente te quedas Sin ítems Te quedas sin vida Y sin EPs Que los EPs La verdad es que Normalmente Este es un juego En el que Por su naturaleza De combate Tienes que estar Este Tienes que estar Usando tus skills Muchísimo Todo el tiempo De hecho Entonces Hay muchas veces Que pues llegas a un portal Te tienes que Teletransportar acá A la entrada Y salirte a recuperar Y eso también repito Es muy personal Recordemos Los dungeons De los juegos De persona Este También funcionaban así De que no estaban diseñados Para pasarse Para que los completáramos En una sola pasada Acá ya vamos a entrar En combate Yo acá puedo dar Espadazo Y esto sirve Precisamente para O alejar a los miras O sea por ejemplo Si yo no quiero pelear Ah chingada madre No me salió Bueno Vamos a entrar en combate Y ahorita les explico eso Este Es bastante simple amigos Tenemos ataque normal Que es un ataque Este Pues físico A cualquiera De los enemigos A los que estamos Enfrentando Usar ítems Como se llama Protegernos Esto de change Es para cambiar Porque pues tienes Más de tres personajes O sea Vas reclutando Más de tres personajes A lo largo de De la aventura Entonces aquí puedes Cambiar a tu personaje Este Que va a atacar Tactics es para Pues lo del auto combat Porque tiene auto battle Si ustedes quieren Que se juegue solo el juego Pues también se puede No lo he probado Para ver como resulta Pero también se puede Y para escapar Vamos a darle escapar Vamos a ver si podemos escapar Para enseñarles lo de la espada Si Obviamente no nos dieron Nada de experiencia Es que miren El dar espadazo Sirve para diferentes cosas Una Es para alejar a los miras O sea Si yo no quiero pelear Con este le pico Y ya yo me vengo Para acá y corro Y otras cosas que Tu cuando les das el espadazo Como que ellos quedan vulnerables Y Digamos que tu tienes El upper hand Tienes el Ya a la hora que entras En batalla Tienes como El primer ataque Por así decirlo Ahorita les muestro Hay un montón De estas cajitas Regadas por todo el dungeon Que son Básicamente itens Miren a este güey Le pegamos Entramos ya al combate Y tenemos como El primer golpe Por así decirlo Vamos a empezar A usar los skills Para que vean Como Como funciona Miren A la hora que yo selecciono acá A este A este enemigo Como no lo he enfrentado Como pueden ver Allá abajo Aparecen todos estos elementos Con signo de interrogación Es decir No se contra que sea débil Entonces Siempre que te encuentras Un enemigo nuevo Tienes que ir descubriendo Para que son débiles Y eso básicamente Solo es con prueba y error Entonces a este payasito Le vamos a tirar El CEO Que es un ataque de electricidad Vamos a ver Le hice daño Pero no es débil Ahí ya me salió Que no es débil Entonces vamos a atacar Ahora con Este Con este compadre Vamos a atacar Con fuego A ver si son débiles A fuego Tampoco son débiles A fuego Esto ya no me acuerdo Que era débil Creo que era lanza O espada Bueno ahorita vemos Este Podemos probar Ahora con lanza Con un skill De lanza A ver si ahora Si hacemos más daño No Tampoco es débil A lanza Ok Llevamos 3 de 3 malas Eso no está Tan cool Pero ahora vamos a probar Con espada Y ahí nos dice Que es resistente al fuego Por lo menos ya sabemos Que es resistente al fuego Que no hay que atacarlo Con fuego Y que la electricidad Y la lanza Cuando sale este guioncito Quiere decir que Si le hacemos daño Pero tampoco tanto Entonces vamos a atacar Ahora con espada Con espada Si es débil Ahí salió Wic Y se activó una sesión Que son estos ataques En cadena De los que les hablaba Lo cool es que Si tú encadenas Un ataque Y en el primer golpe Revintas al enemigo Los Los ataques Subsecuentes Dañan a los otros enemigos Entonces Eso está bueno Acá lo vamos a atacar Con lanza Porque no tenemos Ningún poder Que le haga daño directo Porque ya quedamos que Este dude Le hacía daño La espada ¿No? Ella Esta subasa Tiene el poder De sanar Vamos a atacar Otra vez con este Y acá creo que Le podemos hacer Un ataque normal Le podemos hacer Un ataque normal Todos estos skills Consumen EP Que es la barra Amarilla Que ven ahí A la derecha Abajo de los Retratos de mis personajes Este Y los ataques normales Son ataques físicos normales Que Este No consumen EP Pero tampoco Desencadenan sesiones O sea Ataques en cadena Como pueden ver Ahorita yo ataque con espada Y a pesar de que El personaje Fue débil Al ataque que yo le hice No lo No desencadené Una sesión Una sesión ¿No? Que son estos Repito Estos ataques En cadena Muy propios También de la serie Persona Aquí ya ganamos Y miren Esto también es importante Que se los muestre Además de tener Nuestra barra de experiencia Normal que es para Subir de nivel Como en cualquier juego Y subir nuestros Stats Como en cualquier RPG Tenemos estas barras Que se llaman The skills ¿Ok? Esas barras de skills Suben dependiendo De que tan participativo Fue el personaje En combate Esas nos sirven Cada vez que se llenan Nos dan un nuevo skill Por ejemplo Acá nos acaban De dar un nuevo skill Vamos a ver ¿Cuál es? Es para Chrome Este nuevo skill Es un skill boost Este no es un skill Nuevo como tal Pero si es Un más uno En nuestro ataque eléctrico Está excelente Está muy bueno Y ya no Lo equipamos Y ya nos da Hace más daño Ese ataque eléctrico En específico Estos básicamente Son skills Que se van Se van equipando A la espada Que traemos Hay veces O sea Más bien Siempre Va a suceder Que nuestras armas Y justamente Ahorita ya llegué Al punto Que nuestras armas Como que se levelean Al máximo Y ya no pueden Aprender más skills Entonces para que Nosotros podamos Sacar más skills Necesitamos Forjar una nueva arma Que es lo que les mostraba Casi al principio Del gameplay Con Tiki Y que justamente Ahorita me acaba de llegar Un mensaje Que ya puedo Forjar una nueva arma Ahorita si quieren Vamos a avanzar Un poquito más En el calabozo Y si quieren Regresamos con Tiki Para que vean Cómo se forja Una nueva arma Acá como pueden ver Los temas son Bastante bizarros Por ejemplo Acá para movernos De un lado al otro Nos metemos Como en este Maniquí gigante En este Como traje gigante Este Para pasar De un lado al otro Vean las mangas Y después te empiezan A poner puzzles Que es mover las manos De este De este maniquí Yo creo que Si ahorita lo van a ver Para alcanzar nuevos puntos Dentro del mapa Entonces Y todos los dungeons Tienen justamente Esta estructura Este es un mirage Pero es bueno Este nos va a dar Un consejo Luego te encuentras Algunos mirage Que te piden Algunas cosas Como de Ah mata No sé cuántos De tal tipo Y venme Y te doy un premio Entonces Puedes toparte Con submisiones Dentro del Dentro de los propios dungeons Acá A ver Que premio Nos dieron Ok Acá Lo que necesito Muchachos Es Ya no me acuerdo Que había que hacer Para donde tenía que jalar Pero tengo que mover Esta madre ¿No? Lo más lógico Ajá Lo más lógico Es que Es ir al segundo piso Y para ir al segundo piso Pues tengo que dejar La mano derecha abajo La manga derecha abajo Y subir la izquierda ¿No? Y para eso Tenemos este switch Este switch A verán Acá nos están explicando Un poquito Le doy el right switch Que es la pose Que necesito Que tenga el maniquí Para poder alcanzar Una nevara Dentro del dungeon Este es como el tema De este dungeon En específico Este pedo De andar moviendo Los maniquís Pero Cada Ay, vamos a entrar En combate Para que vean otro combate Cada Cada dungeon Tiene su Este Su tema O su gag Por ejemplo El tercero Es uno De unas cámaras Que no puedes pasar Enfrente de ellas Cada uno Tiene su Su propia onda Miren Acá tenemos A otros dos personajes Nuevos A los cuales En Ah no Si miren A este si lo Si lo hemos atacado Este es débil Contra hielo Eléctrico Y estas onditas Que llaman Zane Me parece Y No le hace daño El veneno Entonces Ahorita Lo que nos conviene Más bien Es esperar Atacar con Itsuki Que tiene electricidad Y pues ir descubriendo A que es débil Este personaje Al cual si no conocemos Entonces vamos a atacarlo Con lanza A ver que Si le hicimos daño Con lanza Muy bien Ahí se desencadenó Una sesión De dos ataques Lo ideal es que Se desencadene de tres Y allí es donde Entra de tú Ir decidiendo Que session skills Tiene equipado Cada uno de tus personajes Es decir Tus session skills Tienen que hacer sentido Entre todos Para Para poder Desencadenar Justamente Estos ataques Múltiples Al principio Como que todo Se va acomodando De manera muy sencilla Y ustedes van a Ah tengo otro ataque Ok Como que se va acomodando Todo de manera muy sencilla Y todo va fluyendo De manera muy simple Pero conforme vas Desbloqueando Más skills Y más este Si más habilidades Se va complicando Un poquito Y es cuando ya Tú tienes que pensar Mejor Cómo equipar A tus personajes Para Para hacer El mayor daño Posible Aquí le den Un muy buen Putazo A Tsubasa Este con Touma Vamos a Acá Acá Los skills Está muy bien Porque la señal ética Es muy clara Tú cuando seleccionas Tus diferentes skills Cuando le aparece Este signo de admiración Es que es débil Hacia A ese skill Entonces Este El enemigo Que seleccionamos Entonces por ejemplo Acá Este O podemos Seleccionar fuego Nos dice que el fuego No es fuerte Contra ninguno De los dos Entonces vámonos A atacarlo Con lanza A este Dude Ahí está Ay cabrón Que putazo Me dieron Ahí vamos a Atacar con Electricidad Y listo Ahí ganamos La batalla Es muy muy importante Que ustedes Se vayan acostumbrando Como este Ay que bonitas Ilustraciones Me encanta Y como pueden Escuchar Los sonidos Son de Fire Emblem Aquí El mirage De Toma Este Kane aprendió Una nueva Una nueva Session skill Esta es una nueva Session skill Que interactúa Con fuego Entonces Este Si hay una Si alguien Usa una Haz un Haz un Ataque Haz un skill Con fuego Al que es débil Un enemigo Este Se va a activar O sea Toma va Va a atacar Este Básicamente Aquí ya llegamos Al segundo piso Ah miren Estos son Este Son mirage Especiales Que estos son Como Son de alto nivel Entonces Ahorita Vamos Bueno pues Y estos no los puedes alejar Entonces Este Son bastante peligrosos Amigos Vamos a intentar Atacarlos Híjole Estos mirage Estos pinches fantasmas Que no me acuerdo Como se llaman Gritan horrible Ahorita van a escuchar Estos Oye Que eran débiles Creo que espadas Según yo Si no mal recuerdo Si miren Gritan horrible Wey Uy no Neta se me Miren Ahí ya perdí a A Aquí me tengo que ir O sea Aquí ya no No puedo seguir la pelea Ahorita necesito escapar Así A la de Ya Ahora nos esperamos Que si salga El escape Si Si nos la estaban Partiendo horrible Y de hecho Perdí a un personaje Que voy a tener que Revivir Justamente ahorita A Touma Lo perdimos Acá con los Ítems Acá es el curry El fresh spicy curry Es para revivir Y ahí ya lo gasté No lo debí haber gastado Tan pronto También puedes Por ejemplo Ahí Este Subasa Que tiene la vida Muy baja Se la puedes recuperar Si no quieres usar ítems La puedes recuperar Con sus propios poderes Por ejemplo acá con este Que se llama día Acá le subimos la vida Y ya está lista Entonces Acá ya podemos seguir Y acá como pueden ver Hay otro switch Para volver a mover El maniquí Pero vamos a explorar Un poquito más para acá Porque aquí hay un premio Les Aquí pende Les recomiendo este Les recomiendo tomarse Su tiempo para Explorar Porque Pues los ítems Son muy muy importantes En todo el juego Y repito Es como una estira Y afloja De tú hasta Donde saber Saber de Sabes que Ya estoy muy débil Necesito irme a recargar Y a sanar Me salgo del Del dungeon Y este Y me recupero No Mi recomendación sería que Digo Si han jugado persona No tengo que recomendarles Absolutamente nada Se van a sentir como Peces en el agua O sea Van a entender todo De manera muy muy simple Y van a avanzar Van a avanzar constantemente Pero si no Si nunca han jugado en persona Les recomiendo ampliamente Que cada vez que encuentren Un nuevo warp Dentro de los Dentro de los calabozos Este Evalúen su situación Y Y les Mi recomendación sería Váyanse Sobre todo al principio Sean conservadores O sea Si sienten que están Madradones Que ya no tienen Muchos ítems Para recuperarse Y todo ese asunto Les diría que se vayan Además de nuestros niveles De los que les expliqué De los Este De los skills Y el normal Tenemos una cosa Que se llama Stage rank Este es como Tu Como pueden ver ahí Tu habilidad Tu nivel De De performer Como de Como decirlo De De este Si De entretenedor De artista De alguien que entretiene Miren Y les voy a leer Y esto Básicamente Que te da Pues peleas mejor Saben O sea Son cosas De las que ni siquiera Te tienes que preocupar Mucho O sea Son más bien Es más bien Un recurso Que tiene el juego Para hacerte sentir Que estás progresando De manera constante Saben Para decirte Muy bien Estás subiendo de nivel Pero en realidad Eso del stage rank No es algo De lo que te tengas Que preocupar demasiado Saben Y suben tus personajes Tal cual Como suben De nivel De manera normal ¿No? Peleando Y participando Y haciendo buenos ataques ¿No? Haciendo ataques Estos de sesión Acá evidentemente Ahora hay que ponerlo Acá Este que es el Right Switch Para poder pasar En el siguiente En este piso Al Al segundo nivel Están bonitos Los puzzles Están Están chidos Tiene bastante Backtracking Dentro del Del mismo Dentro de los mismos Este Ah no No era por acá ¿Para dónde era entonces? Porque por acá No puedo abrir Todavía esta puerta Hmm Ok Entonces vamos a buscar Moverlo hacia otro lado Ah es que miren Ah no Se unió El de en medio Es en el que estaba Ah Oh no A ver Si En medio Es en el que Estaba Ah no Miren Si es Más bien Estamos en el tercer piso Acá nos vamos a ir Al segundo piso Que es justo la hora Que no hemos explorado Acá hay un premio Vamos a agarrarlo Estas paredes Ay cabrón Uno de los De los meros malos Ay Vete 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 Estas paredes Que ven Básicamente Son shortcuts Ustedes cuando Las revientas Así pegando En un cruce De cristal Que tienen Y son shortcuts O pasos A otras A otras áreas Como pueden ver Uy Estos finches Es una calamidad Estas madres Son débiles Al Foyguini Por lo visto Es que Me ponen la piel de gallina Como gritan Estas madres Porque Como Justo como En los Este Por ejemplo Ahorita que La ataqué Con un skill Al que Fue débil Mi personaje Pero no había Ninguno Ninguno De mis otros personajes Tenían session skill Afín a ese A ese elemento En específico No se desencadenó Un ataque En este No Un ataque Pues valga la redundancia Un ataque en cadena ¿No? Tam Acá le vamos a pegar Con Spadini Y miren Aunque lo mate Ahí Ah no No sale el tercero Si hubiera tenido Un tercer ataque Se hubiera ido Contra el personaje Que quedaba Ah que buen putazo Me vieron Vamos a atacar Aquí Vamos a recuperar Señor Y cuando se mueren El grito Como Es que es grito De verdadera Desesperación Y desolación Me da mucho miedo Esos mirajes En específico Ese grito Verga Esos mirajes En específico Me dan terror Y son Son esta onda También muy de persona Que es este pedo Muy bizarro Sobre todo En los enemigos Que Este tema Como Es este juego Con un tema Como muy colorido Y muy en onda Y con mucho estilo Y después ponen Estos enemigos Super tétricos Por ejemplo Acá ya estoy Del lado correcto Y si le pego Pues ya tengo Este como Shortcut ¿No? Por así decirlo Ah miren Esto es como Una submisión Por así decirlo Dentro del Dentro del propio Dungeon Vamos Vamos a ayudarlo Pobre cabrón Híjole Estos son Son of a bitches Y Son débiles A la A lanza Y electricidad Ok Miren aguantan Bastante Ouch Ouch Y Ouch Vamos a pegarle Con todo Lo que tengamos De verdad No sean No sean Tacaños Con los EPS O sea Úsenlos Úsenlos Lo más que puedan Es un juego Que está diseñado Justo para aprovechar Este asunto No he podido matar A ni uno Chivo De verdad Siempre que puedes O sea Cuando vean Que ya está muy muy débil Un personaje Si no gasten Un skill O sea No gasten EPE Y ataquen Con Con este Con el ataque normal Que no te consume EPE Pero de ahí en fuera Neta Vean O sea Cuántos Cuántos ataques Me tomó tronar Ese güey Y eran ataques O sea Le di lo más duro Que le pude dar Bueno no Porque tengo Tengo estos Este Tengo los Los ataques Los como super especiales Pero este Que esos Los de SP Los ataques azules Los special attacks Eso si nada más Use los contra jefes Se los recomiendo Porque se tardan bastante En recargarse Entonces mi recomendación Nada más es sub jefes Y jefes Yo les diría que Que los usen Aquí Están aguantando Un putero Darle con todo Y repito Acá no importa Que le den con todo Si lo truenan El ataque que les quede Se va a ir contra el enemigo Que quede vivo Entonces eso está Eso está chido Me falta uno O sea vean Yo no habría otra manera De ganar esta pelea Si no es con Con session Con los session attacks O sea no hay de otra Si yo hubiera atacado Así nomás Miren ahí le pegué 32 30 Y 31 O sea 90 y tantos De daño 95 de daño Le hice Si yo le pego Por ejemplo Vean Uno nada más de attack Le hice nada más 21 Digo ahí ya lo maté Porque estaba bien débil Pero nada más hice 21 Imagínense A qué hora acabas No hubiera podido ganar Esta Esta pelea Entonces este También cuando subes de nivel No se recuperan tus personajes Eso es importante También mencionarlos Ahí por ejemplo Subieron los 3 Y pues Traen los putazos De la batalla De la batalla pasada Miren por ejemplo Acá si ya me dieron Un nuevo skill Que es día Que es para Para gilear Ahorita ya con Con Itzky y Krom Ya puedo Ya puedo sanar O recuperar a mis A mis compañeros O a mi mismo Entonces está chido Este dude Vamos a adelantarle ¿Saben qué quería? Quiero salirme Nada más Encuentra el primer El primer calabozo Para Mostrarles Lo de la creación De nuevas armas Acá pues me dejó Un premio También les recomendaría No salirse No salirse Del calabozo En el que estén A menos De que de veras Este Ya estén Muy muy débiles De hecho Hay un ítem Creo que ahorita Me lo dieron Hay un ítem Que Este Sirve para Para escaparte Para salirte A la entrada No importa En qué parte Del dungeon Pero les diría Que no se salgan Hasta que no encuentren Un warp Ese sería como Mi Mi consejo Ahorita Híjole A ver Los kills Si vamos a No Y acá Este si con Ítems Que miren Estas Soft drinks Suben un poquito De vida Entonces Ahí está Estamos chido Y sigamos Que Técnicamente Ya se me acabó El tiempo Muchachos Pero Este es un nuevo RPG De Atlus Amigos Entonces Este Pues qué les digo No La neta Son mi debilidad Y fíjense Que ahora Pues todas las vacaciones Todo el break De diciembre Ay no Puta madre Esta mamada Híjole No Vámonos Vámonos Este Todas las vacaciones Ay no pude salirme Carajo Carajo Creo que tengo por ahí Un ítem Que es Menaya perdiste Baboso Tengo por ahí Un ítem Que es para Smoke something Ay no Pero no traigo Ítems Vamos a intentar Escapar otra vez Hacia la La mala Ahí está Híjole Yo ahorita no traigo Ítem para revivir Este compadre No pues Aquí Por ejemplo Miren Este es un buen Ejemplo De status En el que Si lo mejor Para mí Es Es abandonar Este 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 ¿Cómo se llama? Este calabozo Entonces Para eso Tenemos aquí Un ítem Que se llama Ah no Miren Traigo Ah no Revival No si vamos a revivir Este dude Y si podemos seguir No me pegues Me estoy soltando un poquito El combate amigos Para avanzar un poco más rápido Porque Este Repito ya Quiero encontrar el El siguiente Este El siguiente warp Para Para ya ir cerrando Este gameplay Pero yo les diría Dentro del juego Pues si peleen Lo más que se pueda De hecho Ah miren También les quería enseñar Hay una zona Específicamente pensada Para el grinding Para subir de nivel Y subir tus habilidades Y eso Específicamente Para eso hay un área Dentro del juego Que incluso Te dicen Te dice esa madre Te saco un mensaje Tampoco abuses De esta cosa Porque puedes Este Puedes quitarle Como todo el chiste Al combate O sea Si puedes Grandear Lo suficiente Como para que ya Pelear no tenga Este Ningún tipo de sentido Dentro del juego Y ah miren Justo acá está el warp Justo acá está el warp Nos vamos Y es que Creo que era Antes del subjefe A ver Vamos 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 tomando el warp No No les quiero Espolear el jefe No tiene caso Vamos Les enseño Este Lo de la creación De La creación de armas Acá como pueden ver Ya nos regresó Hasta el principio Del Del dungeon Y este Aquí está la salida Y aquí está el warp Y yo para Ya una vez que regrese Ya ha recuperado Entro Me meto al warp Y este Acá le das Y te regresa ahí Al tercer floor Al tercer piso Que es donde estaba el warp Y es Es un save point No es justo donde te quedaste Ahí te dejan Entonces este Está bueno eso Aquí nos salimos O sea Mi punto es Siempre que tengas los warps Y los Los atajos Te puedes salir Sin ningún tipo de De Pues de Este De miedo No a tener que volver a pasar Lo que ya pasaste O algo por el estilo En el Aquí vamos a Movernos Hacia la oficina De De Fortuna Entertainment Acá lo primero Que les recomiendo Es tómense una bebidita Para recuperar Ahí ya sanamos A todos nuestros Este Compañeros Todo el EP También se nos recuperó Vamos acá adentro Y acá Y acá con Tiki Que me da risa Cuando Chrome la ve Dice Se me hace conocida Porque pues Chrome No se acuerda Cómo llegó No tienen Los personajes De Fire Emblem No tienen ni idea De cómo llegaron A este A este mundo Entonces está Está curioso Ah miren Y también ya se abrió Lo nuevo que les decía De las nuevas habilidades Miren por ejemplo Acá en Carnage Vamos a subir Vamos a mejorar El arma Ay no El arma de De Kaeda Que es esta nueva lanza Que como pueden ver El ataque sube De 20 a 28 Y además Le pega Más bien Este Te vuelve afín A otros elementos Por así decirlo Entonces ahí Le das Si quieres Hacer esta mejora Está padre El japonés Qué lástima Repito Si necesitas hablar inglés Definitivamente Para jugarlo O sea Repito No hay Atlus Si la región Creo que tenemos suerte De que traigan los juegos O sea De que los podamos comprar En cualquier tienda Aquí en México O eso Creo que tenemos suerte Porque Atlus Si le vale 3 quesos La región O sea Al punto de como Repito No ponerle texto en español Cuando Güey no mames Ya Inclusive la mayoría De los juegos indies Vienen este Con al menos texto en español Entonces Pues si llama la atención Además de hacer esta mejora Como la que acabamos de hacer Podemos hacer Estas Que son las Que le llaman Este Radiant Unity Que esas Por ejemplo Acá Son Más habilidades pasivas Son más perks Por ejemplo Este Y repito Nista ciertos Ítems para realizarla Esta dice Que cuando hacemos Una Una overkill De session The target Will switch Instantantly And attack Will ignore Affinities Que va a atacar Este Como se llama Al O sea Cuando Hagamos un overkill Al siguiente Que ataquemos No va Va a ignorar Este Si es débil O no Al tipo de ataque Que nosotros Estamos haciendo O sea Si hacemos un overkill Y después al personaje Al que atacamos Con una espada Es débil Es resistente A la espada Esa no aplica Esa regla Por así decirlo Con este Este skill Que justo acabamos De desbloquear Por ejemplo La cara de Tsubasa Tiene Este Que se llama Trapport Que dice Que si Con este Este Ah no Perdón Perdón No no Este es otro Este es el que vamos A desbloquear Es una habilidad Que justamente Es como la que Como la que hicimos Que nos regresa A la oficina Estando Dentro de un calabozo Entonces pues Si es muy Muy útil Ahí está Ya la desbloqueamos Y por acá También Touma Tiene uno Que este hace Ya no vi que hacía Ok Ok Que enemigos Por debajo del nivel De Itzuki No van a aparecer Por cierto Número de pasos Dentro de un Dentro de un dungeon Ok Eso es para No tener Enfrentamientos Como inútiles Por así decirlo O que no nos vayan A ayudar A subir de nivel Y pues ya amigos Básicamente Ese es un vistazo General A todo lo que Tiene que ofrecer Tokyo Mirage Ya disponible Por cierto Ah miren Acá todavía no nos abren El área de grinding Es que acá Justo en este cuarto Te abren Una zona En donde repito Puedes Que son Como calabozos Pequeños Que sirven Justamente nada Para grindar Repito Ya disponible Esta versión Encore Para el Para el Nintendo Switch Que por cierto Casi no hablé De lo nuevo Que tiene respecto A la versión pasada Además del tema De la resolución Y de los tiempos De carga Que están Este Que están súper rápidos Este Que están súper rápidos Trae por ahí Algunas misiones Extras Con Tiki Yo ya jugué un par En mi file No están tan chidas O sea No les veo Como tanto caso Pero están bien O sea Es un buen Es un buen añadido Trae por ahí Más trajes Y cosas estéticas Mi punto es Es que si Si yo Por ejemplo Yo Defa Hubiera jugado El de Wii U Y tuviera el de Wii U Difícilmente Me hubiera animado A gastar En este En este Amigos Ahí la puertita roja Es la entrada Al dungeon Entonces justamente Para allá me dirijo Este No Yo difícilmente Hubiera visto Razón suficiente Como para volver A comprar el juego Porque además Mirage Sessions En Core Se vende A precio completo O sea Cuesta como Un juego nuevo Un juego completamente nuevo Cuesta Entonces O sea Si es un gasto Pues ahí Fuertes son Que yo La neta Es que no hubiera hecho O sea Si yo hubiera tenido El de Wii U Y hubiera jugado El de Wii U No lo hubiera hecho Pero Me imagino Que Tal vez Hay gente Pues muy 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 Fan Que Pues si le Parezca Atractivo El tema De todas las mejoras De las que ya les hablé Y además Pues el hecho De poder traer Un RPG Como este Portátil Eso si está muy cabrón La neta Es que el pedo Yo lo he estado jugando En mi tele Porque yo prefiero Jugar en la tele Pero esa onda De si podermelo llevar A cualquier lado O tal vez Irte a tirar A tu cama Un rato Porque ya te cansaste Del sillón O yo que sé Pues si Es un plus Y repito El juego Cuando lo pones En modo portátil Baja 720p Y se ve muy bonito Al ser Pues entra Esta resolución Nativa De la pantalla Del switch Entonces es un juego Que se ve Se ve muy chulo Amigos Pero pues Básicamente así Llegamos al final De este gameplay De Tokyo Mirage Sessions Hashtag EP En core Si ya sé Vaya nombrecito Que tiene Recomendadísimo Es un RPG Que yo estoy disfrutando Muchísimo Que era justo Lo que necesitaba Porque les contaba Que en el break De navidad Pues yo jugué Muchísimo Jugué muchos juegos De acción Jugué Megaman X Jugué este Jugué Action Verge Jugué este ¿Cuál otro jugué? Ah no Si jugué un RPG Como no Ya me se me estaba olvidando Pero pues es un RPG Más de acción Que como lo es Secret of Mana Entonces tenía Muchas ganas ya De un RPG Por turnos Y que mejor Que un juego Pues que tiene Toda esta onda Eh Personesca ¿No? Que este Que va por esta línea De De los Persona Pues muy muy disfrutable Y que ha estado Que ha estado disfrutando Mucho Y que les recomiendo Muchísimo Sean fans o no De Persona Inclusive si no tienen Mucha experiencia Con Este Con RPGs Creo que les va Les va a gustar Muchísimo Eh Y nada amigos Muchísimas gracias Por Por haberme acompañado En este nuevo gameplay Que ya me pasé Muchísimo del tiempo Que supuestamente Iba a durar esto Bueno no Fíjense que si Medio anticipé Que me iba a tomar Más porque Pues había muchas Cosas que explicar Y quería Como repito Eh Dejarles lo más Claro posible Eh Pues de que iba El juego Para que ustedes Tomaran una buena Decisión Si vale la pena O no Mi consejo sería Si ya lo jugaron En Wii U Y les gustó Pero pues O sea Hasta ahí También no es como Que sea el RPG Más Más importante De la historia Ni nada Por el estilo Eh Les diría que Que tal vez No valdría tanto La pena gastar en él Si no lo jugaron En su momento en Wii U Y traen humor De un RPG Por turnos Eh Y les gusta Sobre todo Si les gusta Persona No mamen Es most Eh Así se los digo Es most The most Jugar esto Eh A los fans de Fire Emblem Porque por ahí Me preguntaban También Que onda Con los fans De Fire Emblem Pues Tiene muy Tiene muy buenos Guiños a Fire Emblem Pero no es un Fire Emblem Es un persona Tal cual Es un persona Es este También tal vez Encuentren similitudes Con Con este Con Un poquito Con este Con Ay se me fue el nombre De este juego De Octopath Traveler Que es estar buscando Las Constantemente Las debilidades De los De los enemigos Para poder Este De los enemigos Para hacer el mayor daño posible Entonces también va Mucho por ahí También Este tema De encadenar Este De encadenar Diferentes tipos de ataques Para hacer el mayor daño posible También Seguramente Le sonará mucho A A Este Ay perdón Es que estaba leyendo Le sonará mucho A Xenoblade Chronicles A Xenoblade Chronicles 2 En específico Entonces Por ahí va Pero Pues ahí está muchachos Repito Ya disponible Para Nintendo Switch Esta versión en Core O para Wii U También lo pueden jugar para Wii U Por ahí estaba viendo Y la versión de Wii U Que Ya me chingo este subjefe O que muchachos Que dicen Es que esto se va a alargar Todavía más Este Ay no debe haber entrado aquí Acá los Si vamos a chingarnos Ya La fregada A ver si podemos A ver si no nos gana Porque La neta No vengo tan preparado Que putazo Y ya murió esta vieja Creo que Lo voy a intentar amigos Pero a ver si Híjole Es que empezamos re mal Y repito No compré Ítems Y no he grindeado Nada Como pueden ver Me he ido Me he ido De seguidito Pero a ver Lo voy a intentar A ver va pues Ítems Por acá teníamos El rip Híjole Es que nada más Tengo uno De estos Let's try it Lo voy a intentar La verdad Lo veo difícil Pero pues A ver Creo que esto No es débil Contra fuego No moco Contra geran Deiles Estas madres Ah que putazo Creo que Definitivamente No lo vamos a lograr Y pues Esto es muy propio Del género ¿No? Cuando entras Este Cuando entras Cuando entras Sin prepararte Una batalla Contra un jefe O subjefe Normalmente El juego Te castiga bastante La barra de hasta arriba No se las explique Es una barra de acción También muy tradicional De la serie Que te va diciendo Pues como van los turnos Básicamente ¿No? Quedamos en que No eran débiles Contra Fuego Contra el lance Tampoco ¿Verdad? No Estos son débiles Contra espadas Si no mal recuerdo Y contra esta Creo que contra San También Ahí están Sin contacto Por lo menos Es un débiles El peor es que No activo Ningún session Attack Ya murió Esta vida Y ya no traigo Ítems Para revivir Entonces vamos a tener Que ir con estos dos A ver si lo logran Si no Según yo ya no tengo Ítems para revivir Si no No traigo Madres Ah no Lifestone No No Bueno Y esta madre Se me está Traspada Si Acá Dejen ver No Vamos a aprovechar Para recuperarnos Un poco Estoy en una pésima posición Y también como pueden ver Los enemigos También hacen ataques De sesión No Ataques encadenados Si nos pegan Si le pegan Un personaje que es débil Contra cierta Contra cierto elemento O tipo de ataque Este También te hacen daño Skills Vamos a hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Y acabar con esta Porquería Ahora si vamos a empezar A pegar al jefe Que También tenemos que descubrir Para que es débil Contra que es débil Más bien Vamos a empezar con espada No es débil Contra espada Vamos a darle con lanza No es débil Contra lanza Churro Vamos contra fuego A cruzar dedos Que si es débil Contra fuego Pero no desencadena Es decir No esperamos Que sea débil Contra electricidad No es débil Contra electricidad Le bajé 40 ¿Cuánto le bajé Con la espada? Ya no me acuerdo No pues vamos Ahorita vamos Sirve que ven Uno de los ataques especiales Este no tiene Chihuahua Es bueno Ahorita con Itsuki Le damos uno De los ataques No mames Como que fallé Ay cabrón A ver Pues vamos a darle Un putasazo A ver para que van Este es de los ataques Así especiales Este consume Creo que uno De los SP Entonces creo que Le podemos dar varios Que digo Ahorita ya nada Por salir Del Del problema Voy a usar Todos mis SP Pero Ah ya Creo que ya nos lo chingamos Si le hice un putero De daño con ese Ahí está Ya va Ya no tarda en morir Vamos a darle otro Otro especial Aunque me debería De ser que no Primero me voy a recuperar Para asegurar Ya casi tengo En la bolsa Esta batalla Que la estoy sacando A la mala Muchachos Así no se hace La verdad es que Así no se hace O sea con un personaje Muerto Y Gastando mis SP En un subjefe La verdad es que Así no se hace Un SP Está bien Creo yo Gastarlo En el subjefe Pero ya dos Si ya es mucho O sea ya es medio De forzar la victoria Ahí está Ya murió Ahí está muchachos Si saqué la victoria Repito Forzándolo un poquito Y ya me despido amigos Recuerden suscribirse al canal Dale like a este video Compartirlo con algún amigo Y Dejarnos ahí algún comentario Checar todos los demás contenidos Que tenemos aquí en Atomics Y nada amigos Gracias por acompañarme En otro gameplay Yo soy Defa Y jueguen Tokyo Mirage Gran gran RPG Eh Nada Jueguen RPGs en general Bye bye ¿Qué tal? ¡Vamos! ¿Vamos! ¿Vamos a voy a ir a la próxima? ¿Vamos a ir a la próxima? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!